Yo, Félix, a mí sinceramente me decepciona partido tras partido. Presiona poco, no está por lo que tiene que estar, no define, no es profundo, no marca diferencias. Sí, al final es la sensación que, no sé, un jugador más allá de su calidad, yo es algo que no puedo entender, a mí lo que más me molesta es que adolezcan de actitud, que no pongas el pie, que no corras, que no presiones, porque al final esto, entiéndeme, a ti te ponen en el campo y eres capaz de hacerlo. Tú puedes ir detrás del balón, puedes presionar, correr, claro, después, técnicamente, obviamente, no estarás a nivel, pero hay cosas que, y que los jugadores profesionales no lo hagan, es algo que no lo puedo entender. Exacto, no sé si se dosifican, si entienden que no van a hacer esfuerzos en vano, no entiendo por qué, Félix, desespera. Es que la palabra es desesperación. Exacto, es desesperación con Joao Félix, es desesperación porque tú dices, mira, a Morata, cuando no acababa de marcar, pero era un futbolista muy pesado para los rivales, presionaba mucho, y los místers siempre decían, oye, mira, no está marcando, de acuerdo, pero es un tipo que presiona y que nos hace mucho trabajo. Joao Félix parece que no esté. Sí, sí, no, no, es un poco la sensación esa de, a mí me pasaba con Dembélé sobre todo, que es que, y me pasa más con Rafinha, que tú sabes que toda la toma de decisiones será mala. Exacto. O sea, que cuando tenga que chutar pasará, que cuando tenga que pasar, se la pasará al rival, que ya dice, o sea, tiene el balón, pero es que lo va a acabar perdiendo porque es un tema de toma de decisiones, que siempre es errónea. Tal cual, tal cual. Gracias. Gracias.